Mateo 27. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte, y después de atarle, le llevaron y le entregaron al procurador Pilato. Entonces Judás, el que le entregó, viendo que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento, y devolvió las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo, Pequé entregando sangre inocente ellos dijeron, ¿a nosotros qué? Tú verás, él tiró las monedas en el santuario, después se retiró y fue y se ahorcó, los sumos sacerdotes recogieron las monedas y dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque son precio de sangre y después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero como lugar de sepultura para los forasteros. Por esta razón ese campo se llamó campo de sangre, hasta hoy. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Igual y tomaron las treinta monedas de plata, cantidad en que fue apreciado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, igual y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador, y el procurador le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús, sí, tú lo dices y, mientras los sumos sacerdotes y los ancianos le acusaban, no respondió nada. Entonces le dice Pilato, ¿no oyes de cuántas cosas te acusan? Pero él a nada respondió, de suerte que el procurador estaba muy sorprendido. Cada fiesta, el procurador solía conceder al pueblo la libertad de un preso, el que quisieran. Tenían a la sazón un preso famoso, llamado Barrabás. Y cuando ellos estaban reunidos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, el llamado Cristo? Pues sabía que le habían entregado por envidia. Mientras él estaba sentado en el tribunal, le mandó a decir su mujer, no te metas con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos lograron persuadir a la gente que pidiese la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Y cuando el procurador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Respondieron, a Barrabás. Díseles Pilato, ¿y qué voy a hacer con Jesús, el llamado Cristo? Y todos a una, sea crucificado. ¿Pero qué mal ha hecho? Preguntó Pilato. Mas ellos seguían gritando con más fuerza, sea crucificado. Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente diciendo, inocentes hoy de la sangre de este justo. Vosotros veréis y todo el pueblo respondió, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, le soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de azotarle, se lo entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte. Le desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura. Y, trenzando una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y en su mano derecha una caña. Y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo, Salve, rey de los judíos. Y después de escupirle, cogieron la caña y le golpeaban en la cabeza. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron a crucificarle. Al salir, encontraron a un hombre de sirene llamado Simón, y le obligaron a llevar su cruz. Llegados a un lugar llamado Golgota, esto es, Calvario, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Pero él, después de probarlo, no quiso beberlo. Una vez que le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando a suertes. Y se quedaron sentados allí para custodiarle. Sobre su cabeza pusieron, por escrito, la causa de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos y al mismo tiempo que a él crucifican a dos salteadores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban por allí le insultaban, meneando la cabeza y diciendo, Tú que destruyes el santuario y en tres días lo levantas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, y baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes junto con los escribas y los ancianos se burlaban de él diciendo, A otro salvo y a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz, y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que le salve ahora, si es que de verdad le quiere, ya que dijo, Soy hijo de Dios. De la misma manera le injuriaban también los salteadores crucificados con él. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona, y alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz, Igual Eli, Eli. Lema sabatani. Igual esto es. Igual Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Igual. Al oírlo algunos de los que estaban allí decían, A Elías llama este. Y enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y, sujetándola a una caña, le ofrecía de beber. Pero los otros dijeron, Deja, vamos a ver si viene Elías a salvarle. Pero Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu. En esto, el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo. Tembló la tierra y las rocas se hendieron. Se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Y, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Por su parte, el centurión y los que con él estaban guardando a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron, Verdaderamente este era hijo de Dios. Había allí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato dio orden de que se le entregase. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Luego, hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente a la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron, Señor, recordamos que ese impostor dijo cuando aún vivía. A los tres días resucitaré manda, pues, que quede asegurado el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, los roben y digan luego al pueblo. Resucitó de entre los muertos, y la última impostura sea peor que la primera. Pilato les dijo, tenéis una guardia. Y, aseguradlo como sabéis ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia.